One Creek, It's a It, Fin Free, Wordpress, Temes and Plugins Noti Tarde, Taki Taki, es la nueva canción que reúne a Cardi B, Selena Gomez, Ozuna y DJ Snake que te harán bailar hasta cansarte con un reggaetón muy pegajoso. Los cuatro artistas dieron ciertas pistas de su trabajo en conjunto, cuando a finales de agosto publicaron diferentes imágenes en sus redes sociales de la supuesta grabación del video en Los Ángeles, California, reseñó ADN 91,7. Según DJ Snake, quien señaló a Billboard que, quería hacer un tema para clubes de reggaetón, ¿saben? Así que se lo envía a Ozuna y la reventó, soy gran fan de Ozuna. La reventó, comenzó diciendo. La nueva canción Taki Taki tiene dos reinas, y luego también quería más mujeres en el tema, y que hablaran español, ¿sabes? Dos reinas ahí mismo. Eso era lo que quería hacer y ellas me bendijeron con esta genialidad y gran energía, Selena y Cardi son un combo genial, agregó. Según muchos fanáticos de Selena Gomez, la parte que ella canta tendría un mensaje oculto, ya que estaría haciendo referencia a la zona íntima de las mujeres, Ten cuidado cuando pases por mi camino, mi cuerpo está listo, sabe cómo jugar. Trabajalo, manténlo ajustado todo el día. Y yo sé que necesitas probarlo. Yo creo que me estoy enamorando. Da un poco de oh, y hazlo bien. Baila en mí, o, haz que la chica quiera correr. Nosotros nos seguimos moviendo hasta que el sol aparezca. Porque, yo soy la fiesta, sopla tus velas y ten una fiesta. Tú puedes intentarlo, pero nadie puede detenerme. ¿Quieres mi, takitaki? Dimi, takitaki, y tómalo, canta Gomez. Sin embargo, la canción ya tiene más de un millón de visitas en YouTube a menos de 24 horas de su lanzamiento. Punto. Te puede interesar, Gustavo Dudamel brindó concierto por el arte que no tiene, frontera. Did you find APK for Android? You can find new free Android games and apps.